Terras, la victoria en Ávila, enfocamos un poco el final de la liga regular, ¿no? Creo que el chavo hicimos un buen partido, también es verdad que, bueno, que Ávila venía condicionado por dos bajas importantes, o por un jugador que ya no va a estar y por otra baja, pero también es verdad que son situaciones que todos hemos sufrido durante la temporada y nosotros estuvimos serios y creo que hicimos un gran partido que dominamos desde prácticamente los primeros minutos del primer cuarto, fuimos, bueno, pues mejorando las ventajas y haciendo grandes las ventajas y, bueno, pues llegamos al descanso con prácticamente el partido sentenciado y en el tercer cuarto ya nos pusimos 20 arriba, a partir de ahí creo que el partido bajó un poco de calidad y, bueno, pues los 13 puntos de ventaja demuestran un poco que, bueno, pues que nunca sufrimos para ganarlo y que siempre estuvimos serios y contentos sobre todo también porque creo que hicimos detrás también un buen trabajo defensivamente, que nos permitió, bueno, pues que nunca peligrara el partido y que siempre mandáramos sobre él, ¿no? Aportación otra vez muy repartida y un buen partido de muchos jugadores o de casi todos los jugadores y, bueno, pues contento con haber sumado una semana más y con haber mejorado una semana más, que es el objetivo Ahora es Barcelona el siguiente objetivo y lo tenemos que plantear igual que venimos haciéndolo hasta ahora, únicamente Barcelona Si después las cosas que no dependen de nosotros, bueno, pues nos ayudan, será estupendo y perfecto Si pierde Cáceres no nos vamos a engañar, pero sobre todo lo que nos debe importar es nuestro trabajo de la semana y nuestro trabajo para, bueno, pues para ganar a Barcelona, para ser capaces de poder ganar al fútbol de Barcelona, ¿no? Históricamente no se nos han dado demasiado bien los equipos filiales, este año parece que algo mejor y, bueno, pues un partido seguro con mucho ritmo, un partido seguro con, bueno, pues con mucha intensidad defensiva atrás donde ellos son gente físicamente muy buena y con talento también así que, bueno, seguro que complicados están jugando el campo aunque, bueno, yo creo que van a acabar seguro fuera de los puestos de descenso pero matemáticamente aún pueden descender, así que ellos vienen a jugarse cosas vienen a jugarse a certificar la permanencia importante también para su proyecto y nosotros nos jugamos a ganar a Barcelona y eso es lo que tenemos que pensar vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a que lo que dependa de nosotros salga muy bien y después, bueno, pues si pasa lo que tiene que pasar, bienvenido y si no, pues sigamos creciendo y sigamos trabajando, que eso es lo importante gracias a todos y si no, pues sigamos hablemos settings